Oldali estuvo en Olga, el medio de Miguel, de Granados Miguel, estaba de vacaciones, pero Olga está con su programa desde Punta del Este y decía esta frase, escuchen. Por algún motivo, yo creo que es una pulsión de vida que tengo, que no me permito... Renarte ahí. Hacer que esa bala me toque. Otras balas sí me tocan. ¿Cuáles? Bueno, la normativización, la bala por la bala, eso no, pero hay balas... ¿Qué es la bala por la bala para vos? Decir cualquier cosa. Eso pasa muchísimo. Últimamente, ¿no? Últimamente muchísimo. Decir cualquier cosa, la utilización de alguien para otro objetivo, que ya... Bueno, no nos vamos a entrar tanto ahí. No, no, por supuesto. Pero digo, esas balas, ahí intento, a veces cuesta, pero intento no entrar. Porque de verdad, no tienen que ver con tu construcción real. No tienen que ver con quién sos de verdad. Tienen que ver con lo que el otro quiere creer en esto público que me preguntabas recién. Hay de todo. En ese de todo hay gente que va a querer hacer que vos seas lo que esa persona quiere que seas. Y después está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo al final, ya ni siquiera como artista. Bueno, esta bala no me toca, dice. Es como si fuera que Javier Milei utiliza a Lali como bala para poder pegarle al gobernador de La Rioja. Sí, o al revés, en realidad. A ver, ¿cuál es tu mirada, Belú? No, a ver, que evidentemente hay un antecedente de que Lali no está a favor de este gobierno porque lo consideran antiderechos y ella está en todo su derecho a manifestarse de esa manera. Y ya desde el momento en que hace una entrevista a Jonathan Biale y dice desconocer a Lali, que es una gran artista, pero acuérdense que Lali también fue víctima de Iñaki, Iñaki Gutiérrez, que es quien le maneja las redes. Nosotros le hicimos una entrevista a Javier Milei. No está más ahora en teoría. No, creo que lo corrieron porque se dio una foto con su pareja. Pero en su momento también fue muy duro con Lali Espósito y la trató de delincuente.